Gaviota y Sebastián hacen un recorrido por la Asociación de Cafeteros. Ella le enseña que tiene en su oficina el cuadro que él le regaló. Sebastián le dice que él le encargó ese cuadro lejano hace un tiempo a un pariente. Gaviota le dice que ya puede estar tranquilo, pero este le dice que ni siquiera todo le ha dedicado a decirle que si le había gustado el cuadro o no o si le había llegado. Gaviota le pide disculpas y le da las gracias. Sebastián le dice que, ¿por qué le dar las gracias solamente? ¿Es que si ni siquiera le dar un besito? Gaviota se le acerca y le da un abrazo. En ese momento llega el Dr. Salinas y los ve abrazándose muy cerquita y se va. Luego Sebastián le dice a Gaviota que ya se puede ir tranquila a Santa Marta, pero que antes le va a pedir un favor. Le dice que necesita que no vaya a llevar al Dr. Salinas a ninguna de las playas donde estuvieron y mucho menos a la playa donde ellos pensaban vivir. Gaviota le dice que, bueno, que ella no pensaba en eso ni lo piensa hacer. Justo en ese momento Sebastián encuentra el libro que le regaló el Dr. Salinas a Gaviota. Gaviota trata de quitárselo, pero este ve la dedicatoria que le envió el Dr. Salinas. Sebastián empieza a leer la dedicatoria y en ese momento llega el Dr. Salinas nuevamente. Sebastián sale muy enojado a la oficina, pero en la puerta se encuentra el Dr. Salinas que le dice que muchas gracias, pero que no leyó el poema como era. Sebastián sale muy enojado a la oficina y Gaviota se queda hablando con el Dr. Salinas. Gracias. Gracias.